Lo que me lleva de hecho también a recordar que en la mañana vi que Disney y Marvel están iniciando un movimiento para que Spider-Man No Way Home sea considerada dentro de las categorías de los Óscares, incluyendo la de Mejor Película. Y en ese momento yo me pongo a reflexionar cómo le explicamos a Marvel y al Disney que ellos simplemente saben hacer dinero y no saben hacer cine merecedor de premios. A lo mejor, yo siempre he dicho que podríamos incluir a lo mejor en los Óscares alguna categoría de película más exitosa y sabríamos que siempre iban a ser películas de Disney. Entonces caeríamos en un absurdo. Pero, ¿cómo ves este intento de forzar y de ponerle presión al gremio artístico de darles algún tipo de nominación? Ya, pues está interesante. Creo que alguna vez fue este, creo que era Martin Scorsese, que hubo polémica por ahí. Ha habido varios, ¿no? Que dicen que no son cine de las películas de porhéroes. Sí, que las películas de Marvel salen como si fueran comida rápida, güey. O sea, refritos y cosas que la gente ya espera. Entonces, estaría chido, güey. Sí estaría cool. Creo que sí ha habido ocasiones donde les han dado premios a las pelis. Creo que por decirte efectos especiales. Sí, también yo recuerdo, si no me equivoco, también la de Black Panther tuvo un premio por diseño de vestuario. De vestuario, sí es cierto, güey. Sí, o sea, creo que en esos premios, en esas categorías, creo que sí se pudiera dar. Porque claro que sí, no es como que... no son cine de arte, como dices, pero sí tienen muchos otros factores que son válidos a considerar y que destacan. Entonces, sí, algo como dices, la película más exitosa o de la que más habló, pues claro, se va a llevar un premiosote. Pero yo creo que ahí el premio ya tan solo es de que, pues, la publicidad gratis de boca en boca y que la gente habla y habla maravillas de la película, ¿no? Y digo, de por medio ahí están, pues, obviamente las ganancias. Y, pues, estamos alimentando a este monstruo llamado Marvel y Disney para que, pues, sigan haciendo más cosas. Entonces, pues sí, fíjate que yo creo que lo vería válido, alguna categoría especial. Porque si dices, no son películas tan de culto, no me atrevería a decirlas, güey. Pero sí son, este... son... vienen y van, digamos. Sí, que yo, por ejemplo, hacía un poquito la reflexión y la comparativa. No sé si recuerdas, no hace mucho pasó con... en los Grammy pasó con J Balvin. Digo que, a fin de cuentas, la música también ya se convirtió en cierto tipo de entretenimiento. Ya tenemos plataformas que reproducen música. Y pasó este drama donde J Balvin no fue nominado y dijo, ¿Cómo, si yo soy de los cabrones que más vende y de los que mueve más gente para que así son a los Grammy? ¿Cómo es que ni siquiera me nominan, no? Y salió Residente, que también es representante de la música urbana. Y le dijo, mira, José, porque J Balvin se llama José. Este, tú eres como un hot dog. La gente lo va a querer. Pero cuando quieras algo de calidad, pues, van a ir a un restaurar Michelin. Y siento que es lo mismo, ¿no? Es como lo mismo comparativo en cuestión del cine. Las películas de superhéroes salen rápido y sabemos que nos van a gustar. Y de vez en cuando seguramente saldrá alguna que sí merezca el reconocimiento por el gremio. Digo, están, por ejemplo, la trilogía de Nolan de Batman. O sea, yo creo que nadie se suena juicio diría que por el simple hecho de ser superhéroes no son grandes y muy buenas historias. Yo siento que es un poquito eso. Y tocando el punto del cine de arte, yo siempre tengo un poquito conflicto. Incluso los traté en la escuela, en mis clases de estética. Porque, pues, ¿qué es el cine de arte, no? O sea, realmente, a fin de cuentas, es una industria en la que todos, cuando hacen una película, pretenden que se venda. Si pretendes que no se venda, es porque eres hipster mamador extraño. Sí, anticapitalista. Ajá, entonces hay películas que de repente uno ve que son premiadas y dices, pues, güey, o sea, ¿esto realmente es cine de arte o es porque le embona al gremio que se encarga de hacer las nominaciones? Sí. Entonces... Sí, o sea, como que hasta cierto punto es que, pues, tú sabes también que mucho crítico y hay mucho usuario, mucha gente que consume, hasta cierto punto, yo diría que son muy mamadores, porque toman a considerar como que, oh, que la fotografía es impresionante, que el guión tiene ahí un sentido retórico inverso, que si la ves al revés, la vas a entender. Y entonces como que no, o sea, al final es como dices, la función de las películas y de cualquier tipo de obra. De entretenimiento. Un libro, un videojuego, una película, una serie, es este... pues es vender, ¿no? Al fin y al cabo. Y de paso ahí, claro que sí, la función sea dicha entretener, pero... Pero sí, güey, este... Ahí se me fue el hilo. Sí, o sea, yo creo que las películas estas de arte serían más bien como... Es que como que el premio va... como que todo este enfoque general, que si la dirección, que si un director, que si la fotografía, que si el soundtrack, que si los escenarios, lo que sea, güey. Entonces es muy ambiguo, ¿no? Es como, por eso dicen, el arte es muy, este... es este... muy superficial y muy, este... Depende de cada quien definir lo que es arte. Pero, pues claro, güey, o sea, se nota que hay un esfuerzo detrás de todo tipo de obra y creo que a veces se merece, pues, reconocerlo y aplaudirlo. Pero, pues, tampoco se vale tanto, este... clavarte en este nicho y decir que, pues, estos productos son dignos, son más dignos que otros, güey. O sea, tanto una película de, como dices, una película de cine de arte de los 80 a una película de Marvel, te puede gustar sin ningún, este... sin ninguna otra razón o motivo, güey. Simplemente porque, pues, la disfrutaste, güey. O te cayó bien en un momento de tu vida, la viste en algún momento adecuado y se vale, ¿no? Y si algún, este, cinéfilo mamador opina lo contrario, puede hacerse expresar en los comentarios. O sea, puede mentarnos la madre y decir, yo voy a la cineteca y ahí reproducen cine de arte. Pero bueno. Como Spiderman, yo prefiero al de Andrew Garfield. Como Peter Parkey, yo creo que prefiero a Toby, güey. Y nadie quiera a Holland. Perfecto. Y todo el Holland está ahí, se ve que va a despegar. Tú chido. Échale ganas. Échale ganas, este, Holland. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!